¿Qué tal, queridos clientes y amigos de BioRat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentador. ¿Cómo están, mis culebritas y culebrones? Yo espero que se les estén pasando súper, súper bien. Ya casi ya estamos en fechas de... ¿Qué es? Esambrina, de Nochebuena, Feliz Navidad y todo eso, ¿no? Feliz Navidad. Digo, de Navidad y todo eso. Bueno, primero vamos a empezar con el video y después ya les doy un mensajito. Pero vamos a empezar con este video. Este video lo sacamos porque creemos que es digno para. Les voy a dar una lista, mi top 8, de mis animales que me gustaría tener así un sueño guajiro de que Santa Claus, porfa, porfa, cúmplemelo y tráemelos en una cajita para tenerlos. Les voy a dar precios, les voy a dar qué animales son y no les vamos a dar así como que tantos aspectos de todo porque pues está un pequeño conocimiento de ellos, pero no les vamos a dar más, ¿no? Algunos ejemplares sí se pueden tener, otros no les vamos a estar diciendo, pero son así como si me dijeran a mí, a ver, top 8 de los reptiles que más quisieras tener serían estos, ¿no? Así como que está el top. Entonces, les vamos a ir diciendo uno por uno y vamos a empezar por el primero. Pero antes de eso, échate la intro. Y vamos con el varano azul, o el nombre científico es Varanus Macray, ¿vale? Es un varano abrícola, varano abrícola azul. Este me parece que en México no hay, o sea, en Estados Unidos sí hay en otras partes del mundo, pero en México como tal que estén criando, ¿no? No sé, ya saben que Charlie es el experto en todo eso y yo creo que en un momento lo voy a traer. De mis varanos es el favorito, tiene mi color favorito que es el azul. Este es muy padre, yo desde que empecé hace 12 años como que se pusieron de moda a Estados Unidos, fueron los primeros nacimientos que tuvieron como tal allá y hay esta foto emblemática donde está con otras tres especies que creo que Charlie ya tiene la negra, la Black Dragon. Fuera de eso están las otras tres y me parece que el amarillo que está ahí, que no me acuerdo cómo se llama, también Charlie ya lo está criando, pero bueno, en realidad de la sala es como que mi consentido me gusta muchísimo. Uno de esos varanos más o menos estuve investigando y debe de estar entre los que son 55 mil pesos y 70 mil pesos más o menos. Y bueno, más o menos el ejemplar debe estar entre los 55 y los 70 mil pesos que son alrededor de 3 mil 500 dólares o 3 mil 888 dólares más o menos lo que está. Entonces, pues sí es extremadamente costoso. Les digo que creo que aquí en México no hay, aparte yo tengo que traérselo por importación y todo eso. Según yo no hay, si saben si hay importaciones, me dejan. Y el precio que he investigado por eso, la verdad es que no estoy muy metido porque sé que son ejemplares que muy posiblemente no voy a tener, por eso es el chiste, no es mi lista mágica. Pero está muy padre, la colita como la tienen así, son varanos arborícolas y este es el azul. Entonces fue el primero. Y el segundo, el segundo es el dragón de Komodo. Señores, entonces si vamos a sueños, que soñemos bien. Un dragón de Komodo, pues es el varano más grande que hay sobre la tierra. Está súper padre. Este, es como el sueño bajero de muchos, muchos entramos al hobby. No, o sea, no muchos entramos al hobby porque yo entré por serpientes, pero pues cuando ves lagartos, varan, todo este tipo de cosas, es como de los que más me gustan. Me gustaría tener uno de esos. Desafortunadamente hasta donde sé, a la fecha actual, todavía no hay ninguno en México. Creo que en Costa Rica me parece que sí hay uno, este, como tal. Son animales, tienen su mitología dentro de esto, están muy padres. Son originarios de Australia y, por ejemplo, en cuanto a precios, eso. La verdad es que podemos poner como un precio de un millón de dólares porque esos ejemplares no los dejan salir de la isla. Sí hay algunos zoológicos que los tienen porque sacaron antes de que llegaran estas nuevas restricciones para, entonces los tienen como por fuera. No es como los panda, que los pandas sí son todos de China, a partir de ciertas fechas, a excepción de algunos que están ahí perdidos por el mundo, que los tienen. Fuera de eso, los demás, pues sí están así como condicionados. En este caso, no es así, porque los pandas los renta China. En el caso de los dragones, no es así. Sí hay como varios que están por fuera. Es como un poquito más accesible como que los puedes tener, pero también no es como cualquier cosa. Y te pueden costar un millón de dólares, seguramente. Y obviamente esto nada más es para un muy millonario o tienes un zoológico que esté ahí para exhibirlo, ¿no? Son animales súper chidos y lo que les puedo contar algo súper padre de ellos es que sigue teniendo esta variación entre los biólogos, no se ponen de acuerdo los científicos, entre si tiene veneno dentro de la dentadura o realmente es las bacterias que tiene dentro de la boca tan putrefactas que están. Porque hace no mucho, recuerdo una plática en un congreso en los últimos congresos que fui hace 4 o 5 años, donde se decía que sí se habían encontrado unas muestras de lo que eran las glándulas de veneno en varanos, que esto podría decir que en algún momento tuvieron o, pues que sí, tienen veneno, pero en realidad todavía no se demuestra como tal. Y te van a venir muchos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ese es mi segundo. Luego viene el tercero. El tercero como tal son ejemplares que me gustan muchísimo, son como cosas muy chiquitas, pero me gustaría tener mucho, que son los camaleón pantera. Por cierto, no les he dicho por qué no los tengo. Bueno, primero, en este caso que fue el varano, porque no hay, no y son muy costosos. La verdad es que, pues, o sea, sí tengo 50 mil pesos, casi no los gano a diario, pero de repente como que hay otras cosillas que tengo que tener, ¿no? Como darle de comer a mis parras y eso. Entonces, de repente, sí se me hace un abuso para la gente y luego viene gente y ni modo que vea lo que tengo, ¿no? Entonces, no. Pero, este, pues en este caso, no. El dragón de cómodo, pues obviamente, aunque tuviera ahí todo el dinero, pues está bien canijo conseguirlos, ¿no? Aquí en México, les digo, nadie tiene como tal uno de estos. Y ya sé que vienen las leyendas negras, porque siempre que hablamos con eso de los biólogos, siempre a mí dicen, Ah, yo tengo un cuate que vio un negro. Bueno, si tienen, cuéntame quién sí tiene en México, ¿no? Camaleón Pantera, perdón. Eso sí se puede entender, están accesibles. De hecho, le están poniendo los videos que Evelyn, de los que sacamos ahí, este, en Animalia, este, con nuestros amigos. Ahí tienen, de dónde los sacamos, las imágenes y todo. Pero, bueno, estos animales a mí me gustan, me encantan, están súper chidos, los colores están geniales. La forma de los ejemplares, me gustan más los machos que las hembras. ¡Ay, chiquito! Pero, es que tienen como que mejor forma, ¿no? Es como mejor. Dinamismo están muy padres. Dato curioso es que, acuérdense que los camaleones, estos son los que tienen los colores más chidos, vienen de las islas de Madagascar, son los que tienen los colores más chidos, pero no cambian, así como tal, como lo ven en los videos, que de repente va cambiando, y se va como el camuflaje de su Pokémon. Bueno, sí es un camuflaje muy bueno, porque como vienen del trópico, camuflajean con los colores de ahí, de las plantas, de las flores, de las frutas, pero, pues, no llegan a ser eso. Pero aún así son ejemplares súper chidos, los ojos ya saben que tienen un control total sobre ellos, entonces, no son como eso con la limitación que tienen, y eso está muy padre. El precio más o menos de estos ejemplares puede ir desde los $15,000 pesos hasta los $35,000, $40,000, $50,000. Depende de la localidad que lleguen a tener, en este caso la localidad junto con el color, depende de la localidad que lleguen a ustedes a querer. Eso no es tan difícil de obtener, estos sí se podrían tener. ¿Por qué Sergio no los tiene? Porque yo tengo demasiados animales aquí, como ven las serpientes, y meter una especie nueva que cambia en la PIMS es muy complicado. Yo sé que hay mucha gente que se avienta y todo, pero luego están sufriendo. En este caso, nosotros, como es un negocio, tenemos que especificarlo para que no estemos sufriendo por dinero, porque después cambia a cambio, ¿qué se hace? Pues así de repente igual nos quedamos sin comida, no les damos de comer cada 8 días, sino cada 15, y eso no está tan chido, ¿no? Entonces, precisamente por eso. Pero bueno, ustedes están viendo, ese es mi número 3, que quisiera, estos yo creo que en algún momento sí los voy a tener, porque me gustan mucho. Imagínense un árbol así como tengo en la imagen, con 4, 5, 6, 20 días, y está súper chido. Y ahora viene el número 4. En el número 4 tenemos la tortuga aldabra, que son animales que me gustan mucho por el color, por lo que representan así como que la mole, que son cómo llegan a estar y todo. Son ejemplares que sí hay aquí en México. Hay un creadero, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un creadero que los tiene. Son animales muy, muy, muy costosos. Son ejemplares que llegan a vivir más de 100 años. Entonces entiendan que esos ejemplares son como que la herencia para sus nietos, porque los vas a tener tú, tus hijos, tus nietos, y a lo mejor tus bisnetos todavía. Tienen que tener mucho cuidado con ellos. Si los puedes comprar, esto sí es más como el camaleón. Si te sobran por ahí de unos 250 mil pesos, precio normal, pues ahí puedes comprarte una de ellas, porque sí los puedes tener sin ningún problema. Pero el precio es como tal y esa. Son más o menos alrededor de los 250 mil pesos. Son más o menos como 13,888 dólares. Entonces no está tan elevado el precio. Les digo que hay meses en que casi no lo saco, pero ahí anda. Son ejemplares muy padres. Son de las serpientes más grandes del mundo. O sea, de las serpientes, de las tortugas más grandes del mundo. Están muy chidas. Les digo, tienen una longevidad muy grande. Y pues aquí creo que nada más hay un creadero que los tiene. Están súper padres. Y bueno, no las confundan con las de los galápagos, los gigantes. Estas son de aldaba, por eso se pone así. Son animales muy bonitos, pero son complicados de obtener. Y necesitan bastante espacio. Y me parece que ellas sí son como de tener 4 o 5 ejemplares, ¿no? Entonces ahí échenle 13,888 dólares por 5 ejemplares que se van a tener que llevar. Y bueno, ahora en el top 5, el 5 es el Diablo Espinoso. Este pequeño ejemplarcito que están viendo ahí las fotos y todo, es como el top de todos. Es el Moloch, ¿cómo lo tienen? Diablo Espinoso. Está súper, súper fregón. Tiene muchísimas características dentro de ellas, que se alimenta de hormigas, ta, ta, ta. ¿Cómo se llama? Saca sangre de los ojos para como defensa. Vean lo bonito que está. Estos ejemplares están muy cuidados. Casi no pueden salir de Australia. Me parece que sí hay venta de ellos en Estados Unidos. No sé qué tan legal sea, pero si hay algunos. Sé que está prohibida la distribución de ella por el mismo gobierno de Australia. Eso sí sé, pero no sé qué tanto ahí se pueda o sea tan flexible para que lo lleguen a tener. Solo sé que son animales complicados. Y hace como cuatro años y medio, cinco, el chaca decía que sí se podían tener de mascota. Entonces le encargué que investigara y todo. ¿Por qué íbamos a hacer el video? Al final no lo sacamos porque obviamente no estaba. Pero me agarró y me dijo que más o menos le estaba pidiendo un chavo. No sé qué tan real sea esto. Me refiero a que el chavo sí existía porque le estaba pidiendo. Él me enseñó los videos y todo. Pero no sé qué el chavo que tanto estaba trolleando. Obviamente no lo compramos ni dijimos nada. Pero el costo era de, me acuerdo, era por ahí de los 15 mil dólares. No sé en aquellos entonces, hace cinco años. Era de 15 mil dólares para comprarle, para la compra de uno de estos, ¿no? Realmente no sé qué tan cierto sea o qué tan falso. Pero bueno, ahí estaba. Son ejemplares súper padres. Son súper bonitos. Cómo tienen todo esto. Todo, todo, todo lo que son ellos. Está muy chido. Vienen de Australia. Y les digo que este, pues este es de los más, o sea, como de los más representativos dentro de. Se los presento para que ustedes también lo vean, lo conozcan. Pero yo creo que ya lo conocían bastante de ustedes. Y luego después de ahí viene la Crotalum. Bueno, en realidad son como muchos del género Botrechis. Chéquenle Botrechis. Botrechis. Pónganle, no sé cómo lo digan ustedes. Botrechis o Botrechis es lo mismo. Género de Botrechis o Botrechis. Que viene de varios colores. Son como con sus subespecies. En especial a mí la que me gusta mucho. O sea, todas están muy padres. Pero en especial a mí la que me gusta es la Chelegui. Chelegueli. Cheleguili. Chelegueli. Acá está el nombre. Chelegueli. Que es una serpiente amarilla con las que están así. No, esas son de Costa Rica. Bueno, son de todo el centro. Hay bastantes en Centroamérica. Pero en especial estas la encuentras en Costa Rica. Está muy padre. Son bastantes ejemplares que le está poniendo ahí. Todo el género de Botrechis, por ejemplo, es muy, muy padre. Están para las fotos hermosos. Les digo, vienen, depende de la subespecie. Vienen las diferentes coloraciones. Sí se modifica. Las escamas que ya las que llegan a tener están súper padres. Son súper bonitas. Están muy, muy chidas. Y está así como para agarrarlas, ¿no? Como que te van a costar agarrarlas. El único problema que tienes con esto es que son súper venenosas, ¿no? Entonces sí te podría mandar al hospital. Y si te atontas un poquito más, sí te va a llegar a mandar a otro. Pero bueno, entonces están súper bonitas. En especial a mí esta amarilla que les estoy mostrando, les digo que es muy padre, pero hay de otras, de otras coloraciones. Verde, hay hasta algunas que son como tono azulado. Hay hasta así como que puntitos negros, puntitos negros y naranjas, ¿no? Están muy, muy padres. El único problema son animales que no son muy grandes. Son una distancia más o menos o algo así. Longitud de este tipo. Están súper bonitas, este, pero pues son venenosas, ¿no? El problema es que están venenosas y no son muy caras. Estos ejemplares están más como en condiciones. Pueden encontrarlas por ahí de los 15 mil, 20 mil pesos, que es más o menos algo así como los mil dólares, algo así que los puedan encontrar. No son tan caras, son accesibles entre comillas, pero sí tienen que tener su cuidado por el manejo y todo esto. No hay que saber veneno. Y como son arborícolas todavía es más complicado, ¿no? Tenerlas y obviamente tenerlas yo sí los pongo como un curado experto, no son para cualquiera, porque es el que no las tiene. Ya les dije que yo nunca tendría veneno. Estoy muy susceptible a como que este situaciones de peligro, o sea, como que estoy muy atento a, y tener un veneno para mí sería muy desgastante, bastante, bastante desgastante, como que no es la idea. Con las siete que seguimos con serpientes, venenosas, las arborícolas, y sería la Trimericerus. En este caso sería la Insularis Azul, que esta es la que me gusta. En esta hay azules, hay verdes, llega a ver como hasta tonalidades amarillas, pero esta para mí también es uno de los ejemplares más bonitos que llega a ver. La anterior, les digo que es de Costa Rica, esta viene de Indonesia, de esa parte de allá, de este, ajá, bueno, de por Japón, todas esas islas de por ahí, no en Japón, pero la distribución es por ese lado. Son ejemplares también súper padre, todo el género de los Trimericerus, 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 están súper padres, Trimericerus son súper padres, todos son muy padres, pero por ejemplo, en este en específico, a mí el azul, me encanta, le digo que es de mis colores favoritos, y se ve súper padre, Evelyn está poniendo, también es un ejemplar súper venenoso, también es un ejemplar súper peligroso, por lo mismo de que son las arborícolas. Entiendan que estos ejemplares arborícolas, como que tienen, están diseñados diferentes, no es igual que una serpiente común y corriente, que van por el suelo, bueno las terrestres que van por el suelo, estas como que tienen mucha más sensibilidad, manejan mucho más su cuerpo, porque todo el día están colgadas, saben qué onda, su forma de cazar, es por emboscada, se esperan, se tranquilizan, y esperan que llegue el ejemplar, y pum, lo llegan a apresar, cazan pájaros, imagínense si cazan pájaros, que no te podrían hacer a ti, refiriendo mal hecho, de que metas una manita, y todo así como rarito, y adiós dedo, ya fuiste, entonces ese es otro, esa es una de mis serpientes favoritas, me gusta muchísimo, todas las arborícolas, que son de dientes muy largos, para poder capturar, y fuertes, para poder capturar a las presas, cuando están ahí, pues en esas condiciones, entonces hay que tener cuidado, no la tengo precisamente por eso, y al último, este top se debería de llamar, top 8 serpientes, top 8 reptiles, que Sergio nunca va a tener, pero como desea, yo creo que ese sí le vamos a poner, el título o algo así, y ya por al final, tenemos una que sí se puede tener, que sí está padre, pero me estoy esperando, por momentos de, es como un así como, no sé, como cuando quieren retrasar, este placer, así como, eso es lo último, que quiero tener, en algún momento va a llegar, pero quiero tenerla precisa, chida y todo, no quiero así como que, darle, no quiero que llegue sola, digamos o algo así, que sería la boa esmeralda, que es por la que empecé, con todo esto, he visto muchas boas esmeralda, he manejado boas esmeralda, no sé, he tenido contacto con ellas, y todo, las he agarrado, todo el show, pero, no he querido tener una como tal, me las han ofrecido, pero de repente es complicado, porque la gran mayoría, vienen de importación de Estados Unidos, y son muy delicadas, del estómago todavía, no, entonces como te mandan, de repente a la basurita, puedes tener problemas, a la hora de alimentar, puedes tener problemas, en muchas cosas, no, es de mis ejemplares, favoritos, bueno, es mi ejemplar favorito, en cuanto a cuestión de este, como, como se dice, cuando alguien te gusta, y no puedes usar, no, no, exactamente, como platónico, son como estos ejemplos, todos son como platónicos, pero en este en especial, pues tiene ese gusto, no es muy caro, son ejemplares, que puedes encontrar, alrededor de los 10 mil, 15 mil pesos, de nuevo, puede ser como, de cuánto sería, 10 mil, como entre los, 600, 700 dólares, algo así, por el estilo, más o menos, los puedes encontrar, pero son complicados, de tener de repente, o sea, yo si podría, porque yo soy un experto, en manejar serpientes, pero no son como, para principiantes, por todo lo que va, y si me gustaría tener una, desde cría, hasta cómo se va desarrollando, esta está muy padre, datos curiosos, sobre esta, es que pues es el ejemplar, así como que todo el mundo, se puso de moda en su momento, está súper chido, este, el verde que tiene, realmente es muy padre, puede ver diferencias, perdón, pero realmente son muy padres, y pues datos curiosos, son los colmillos más grandes, que se llegan a tener registro, dentro de las serpientes, arborícolas, no venenosas, son los, este, los colmillos más grandes, no realmente está cabrón, una mordida esa, si te podría dañar, se ven súper padres, pero cuando abren la boca, si te llegan a asustar, por toda la hilera de, colmillos que tienen, vale, te incito, a que ahí abajo, nos dejes, cuál es tu top 5, top 6, qué ejemplares quisieras tener, así como este punto, platónico, como este amor platónico, que tienes, déjame tu lista, de ejemplares platónicos, que tienes ahí, la que tú dijiste, la que tú gustes, esos fueron todos, te puse los precios, más o menos, para que los que no puedes tener, y te puedo decir, que hay una idea, que se dice, que aquí en México, tú puedes tener, el ejemplar que tienes, hay una historia, de una persona, que tenía elefantes africanos, aquí en México, no les puedo decir, más allá de eso, pero simplemente, estaba como tal, que no estaban registrados, quién sabe, cómo los habían traído, todo con dinero, puede llegar, así como en algún momento, en Colombia, había un personaje, que tenía un zoológico, que no estaba registrado, aquí se supone, que también hay, este tipo de cosas, no lo creo tan viable, en estos momentos, porque realmente, ya es más complicado, la importación, de todos los animales, digo de forma ilegal, pero por eso, les pongo, que pues igual, y un millón de dólares, les cuesta, por ejemplo, un dragón de cómodo, porque pues realmente, ¿quién tiene un millón de dólares ahí? Yo lo tengo, pero pues no, no creo que muchos de ustedes, lo tengan, ¿no? Esto es antes del 24, espero se la pasen súper bien, con su familia, se la pasen súper chido, disfrútenlos, de verdad, de verdad, disfruten mucho, abracen mucho, tengan mucho amor, en estas fechas, de corazón se los deseo, para todos ustedes, que les vaya súper bien, genial, que estén con sus seres queridos, con su familia, si van a estar solos, también no importa, hacen rico, dense ese gusto, en realidad, esas fechas, de repente, son medio complicadas, porque todo el mundo, está saliendo, todo el mundo está ahí, sales tantito, y te estresas, se olvida todo eso, diviértete, si vas a tomar, no tomes tanto, tampoco es, no te pierdas, del hecho del placer, de la compañía, de la gente, para que estés súper bien, no te olvides, de darle de cenar, a tus ejemplares, o sea, la semana D, recuerda que los ejemplares, de nosotros, no hacen hibernación, tienes que seguirles dando de comer, porque la hibernación, es peligrosa para ellos, ¿sale? Deja tu comentario, deja tu like, dentro de esto, dije tres errores, a ver si los encuentras, los alcanzan a encontrar, la información que les di, dije tres errores, son a propósito, los que yo hice, son tres a propósito, igual, y hay otros que no me doy cuenta, pero hay tres errores, si los encuentras, si los llegas a encontrar, en el video que sigue, tú me mandas tus datos, y te mando a saludar, y pongo tu fotito aquí, para que salga todo, ¿sale? Entonces, pues eso es todo, por el video del día de hoy, ya que vas a alimentar y todo, si quieres envíos, ya sabes, con nosotros, hacemos envío de rata congelada, a tu domicilio, a tu ciudad, sin ningún problema, ¿sale? Comunícate con nosotros a Viorrat, y con todo gusto te atendemos, yo soy Sergio Díaz, les mando un super abrazote, los mejores deseos para todos, ahora el 24, que les vaya, tengan muy bonita Navidad, muy bonita Nochebuena, nos estamos viendo después de esto, ¿sale? Entonces ya saben, que les traigan muchos regalos, yo soy Sergio Díaz, el feliz a ustedes, los queremos mucho, que estén bien.